Bien, pues nuevamente, bienvenidos. Vamos a continuar con la parte número 4, última parte de nuestro tema acerca de The Future. Y bueno, en la lección anterior vimos el uso de Going To, de Present Continuous y de Simple Present para hablar acerca de acontecimientos futuros. Hoy vamos a reforzar un poquito, a cerrar y a reforzar el tema de Will or Going To. ¿Cuándo utilizamos Will y cuándo utilizamos Going To? En la clase pasada comentaba que el uso de Will es menos común y menos natural que el Going To. Cuando una persona habla en inglés acerca de sus planes, casi siempre se va a referir a sus planes más cercanos o inmediatos, es decir, lo que tiene planeado para hacer hoy en la tarde, mañana, dentro de ocho días, el fin de semana. Muy poco hablamos acerca de planes a muy largo plazo, como el caso de Will, que se refiere a predicciones o a opiniones acerca de un futuro un poco más lejano. Entonces vimos precisamente que utilizamos el Present Simple para planes agendados, ¿sí? Utilizamos el Going To para planes que ya están confirmados y el Present Continuous para planes definitivos, es decir, algo que ya está 100% seguro que ocurra. Hoy vamos a hablar precisamente del uso de estas tres, pero principalmente el Will or Going To. Según que no, toda tarde que nos quede claro cuándo utilizamos Will y cuándo utilizamos Going To en cada caso. Bien. Lo primero que vamos a definir es, when do I say Will and Going To, ¿no? ¿Cuándo voy a decir Will y cuándo voy a decir Going To, ¿sí? Primero que nada vamos a tomar el más común, que es Going To. Siempre vamos a usar el Going To cuando hablemos del futuro cercano, es decir, The Daily Plans, los planes que tenemos diario, ¿no? El plan para mañana, para el rato, etcétera. Siempre que hables de tus planes, siempre y cuando sea cosas que pensaste ayer o que estás planeando hacer, vamos a utilizar el Going To, ¿sí? I'm going to watch movies this night or tonight because my TV program is this day. Voy a ver la televisión esta noche porque mi programa es este día. Entonces, si son planes diarios, en futuro cercano vamos a utilizar Going To. I'm going to. También lo vamos a utilizar cuando hablemos de planes, es decir, cuando ya planeaste algo, tus próximas vacaciones, planeaste salir al rato, planeaste ir a cenar, o sea, ya es un plan hecho, utilizamos el Going To. I'm going to go to the movies tomorrow, voy a ir al cine mañana. Ese es un plan que ya tienes, no es algo que ahorita se te ocurre, sino ya lo vienes pensando desde hace un rato, o desde ayer, o hace unos días. Bueno, cuando ya lo decides, pero ya lo habías planeado, entonces vas a utilizar Going To. Arrangement, que son compromisos ya pactados, cuando tienes una cita, cuando ya acordaste con alguien hacer algo, entonces es Going To, ¿sí? También cuando ya tomamos decisiones definitivas, Definite Decisions, cuando ya decidiste ir a algún lugar, cuando ya decidiste estudiar algo, es algo ya decidido, que ya incluso tienes la ficha del examen para la universidad, cuando ya tienes el boleto para ir a Acapulco, el boleto de avión, o para ir al cine, entonces ya es algo definitivo, entonces utilizamos Going To. Y también cuando hablamos de predicciones, pero en las cuales tenemos evidencia, por ejemplo, va a llover, si yo estoy viendo que está nublado, está habiendo truenos y todo, pues entonces es una evidencia de que va a llover, entonces Predictions, ¿sí? Una predicción, pero siempre y cuando tenga una evidencia de que eso ocurrirá, o al menos crea o haga creer a alguien que yo la tengo, ¿no? En el caso de los brujos o los charlatanes, pues te van a usar mucho el Going To para predecir tu futuro, porque de esa manera pretenden que ellos están viendo una evidencia de lo que te va a suceder, pero bueno, puede ser charlatanal, ahí habría posibilidad de utilizar Will o Going To. Pero si tú estás viendo, por ejemplo, que un perro está al borde de la alberca, pues vas a decir Going To, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás viendo que está a punto de caer, o alguien se va a tropezar, Going To. Entonces, ¿cuándo utilizamos Will? Bueno, Will lo vamos a utilizar para acciones o situaciones de un futuro un poco más lejos, ¿no? Algo que va a ocurrir más lejano a mañana, pasado o esta semana. Will lo utilizamos también para hablar de decisiones espontáneas. Por ejemplo, cuando llaman por teléfono a tu casa y suena el teléfono, dices I will take the phone, ¿no? No voy a tomar el teléfono. No vas a decir I'm going to, no vamos a utilizar algo espontáneo, I will. O cuando decides, ¿no? Algo en el momento es Will. O cuando vas hablando y vas decidiendo las cosas conforme vas hablando, pues vas a decir Will, ¿no? Pero cuando no hay un plan previo. También para hacer promesas, promises, cuando vas a prometerle a alguien hacer algo, también utilizamos Will. Y cuando vamos a hacer predicciones, pero de las cuales no tenemos evidencia. Por ejemplo, America soccer team will win the next cup, ¿no? El equipo de América va a ganar la próxima copa. Es una predicción, no tengo evidencia. Yo creo nada más que va a ganar, entonces utilizo Will, ¿sí? Will. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos un poquito más claros, ¿sí? Del uso de going to. Por ejemplo, I'm going to visit Acapulco next summer. Suponiendo que ya hiciste planes con tu familia, ya decidiste que el próximo verano te vas a ir a Acapulco, utilizas el going to, ¿sí? Ya hay un plan establecido, lo pensaste ayer, hace una hora, ya lo decidiste, entonces I'm going to visit Acapulco next summer. I'm going to. Por ejemplo, decíamos, ¿ves que está nublado? ¿Ves aire, viento? Dices, I think it's going to rain. It's going to rain. Va a llover, porque estás viendo la evidencia, ¿no? Es una predicción, pero hay una evidencia. O bien, cuando no te queda de otra, tienes que hacer la tarea, es parte de tu rutina, ya es una resolución que vas a hacer tu tarea, o él va a hacer su tarea, decimos, he's going to do his homework, ¿sí? Es algo ya seguro. What does he, or what are he doing this afternoon? He's going to do his homework. Va a hacer su tarea, ¿no? Es algo que es impostergable, por así decirlo. Y cuando utilizamos will, bueno, cuando hablamos de predicciones en un futuro un poco más lejano, por ejemplo, I think pollution will increase. Yo creo que la contaminación incrementará, ¿no? O por ejemplo, I promise you, I won't eat your cookies. Te lo prometo, no me comeré tus galletas. ¿Dónde está el will aquí? Pues en la palabra won't, que es el negativo de will, es una promesa. No me comeré tus galletas, I won't eat your cookies. O cuando contestas y de momento decides algo, ¿no? Por ejemplo, esta persona recibe una llamada, le dicen que tiene que ir a algún lugar, y ella dice, ok, I'll be right there, ¿sí? Estaré ahí, estaré ahí, I'll be right there, ¿sí? No dice voy a estar ahí, no dice I'll be, estaré ahí. Simplemente es una decisión, es una resolución espontánea en el momento, está decidiendo ir, ¿sí? Es la diferencia básica entre going to y will. Going to son planes, son decisiones o acciones que están ya definidas para un tiempo en el futuro, que están planeadas, y will es algo un poquito más lejano, un poquito más, menos como una promesa, como una decisión momentánea o espontánea. Bien, hay otra forma también de grabarnos un poquito cuando utilizamos, por ejemplo, will, o cuando utilizamos going to. En el caso de la línea del tiempo, aquí tenemos en pantalla, dice, when did you make the decision? ¿Cuándo tomaste la decisión o cuando hiciste la decisión de hacer algo? Suponiendo, ahorita estás aburrida, y dices, voy a ver la tele. En este momento estás tomando la decisión, no la habías planeado, simplemente ahorita espontáneamente dices, voy a ver la tele, I'll watch TV tonight, I'll watch TV, ¿sí? Voy a ver televisión. ¿Cuándo la vas a ver? En un futuro, tal vez en una hora, en la noche, en un rato más, ¿sí? Es una parte del futuro, pero lo estás decidiendo ahorita, en este momento, I'll watch TV tonight, voy a ver la tele, ¿sí? Voy a ver la tele. O, por ejemplo, no has hecho tu cama en todo el día, y te dicen, no has hecho tu cama, no has hecho tu cuarto, I'll make my bed, voy a hacer mi cama. Lo he decidido en este momento, digo, I'll, ¿sí? ¿Qué pasa si, en vez de decirlo en este momento, desde ayer o en la mañana, estuviste en la escuela, te pusiste de acuerdo con tus compañeros, y dices, bueno, vamos a ver la televisión, ¿no? Hoy te invito a mi casa, vamos a ver la tele. Bueno, ya hay un plan, ¿sí? Ya hay un acuerdo con alguien, hay un plan, entonces utilizamos going, o en este caso, I'm gonna watch TV with my friends, ¿sí? Voy a ver televisión con mis amigos. Tú lo decidiste en el pasado, lo vas a hacer esta noche, en algún punto del futuro, ¿correcto? Pero hay una decisión de por medio de hacerlo, entonces, o un plan. No lo decidiste espontáneo, sino que desde la mañana, desde ayer empezaste a pensar en ello, empezaste a planear que utilizamos I'm gonna. Recordando que gonna es la contracción de going to. En lugar de decir, I'm going to watch TV, decimos, I'm gonna watch TV with my friends. Esos son tus planes, ¿sí? Cuando hablamos de planes, utilizamos going to o gonna. Pero cuando es un momento espontáneo, ahorita se me ocurrió, utilizo I'll. I'll, ¿sí? También, por ejemplo, si, bueno, ya planeé, voy a ver la televisión con mis amigos, o si te preguntan, este, ya tienen las palomitas, ya saben qué película van a poner, ya es algo 100% seguro, entonces decimos, I'm watching TV with my friends tonight. I'm watching, en presente continuo, I am watching TV with my friends tonight. Cuando ya es algo definitivo que vas a hacer, se utiliza el presente continuo, ¿sí? El presente continuo. Y cuando vas a decir, por ejemplo, el horario en que sale tu serie favorita, perdón, puedes decir, my favorite TV serie starts at 10 p.m. My favorite TV serie starts at 10 p.m. Mi serie de televisión favorita comienza a las 10, ¿sí? Estamos usando el verbo starts, que es el verbo en presente simple, comienza a las 10. Cuando hablamos de un horario, o una agenda de horario, o un horario específico de que algo ocurre, utilizamos el presente simple. Más adelante, lo vamos a ver un poquito más de nosotros. Entonces, cuando quieras saber para utilizar will, o going to, o gonna, ten en mente esta línea del tiempo. ¿Lo decidiste ahorita? I'll. Ya es un plan, I'm gonna, o I'm going to. Un plan, algo planeado, ¿sí? Generalmente algo planeado no es momentáneo, es algo que ya lo empezaste a pensar hace unas horas, o el día de ayer, ¿no? Recuerden que en el caso de going to, siempre va a ser algo en un futuro cercano, ¿no? Porque tiene una cierta probabilidad alta de que ocurra. Bien, vamos a ver un video relacionado precisamente a a watch, a will, perdón, o going to, ¿sí? Que tiene que ver con cuando digo going to y cuando... Ahí les va otro engaño de López Obrador. ¿Te acuerdas de este libro? Ah, tenés que... Lo escribiste tú. Perdón, este... Stop saying... From bbclearningenglish.com Hey, my name is Melisa and I come from Equatorial Guinea. When I talk about the future, I always use will. Is that okay? Are there any other ways? Bien, en el video vamos a desmenuzar un poquito lo que nos dijeron para poder entender cuál es el consejo que pidió la chica y también cuál es el procedimiento para utilizar will o want, ¿ok? En este caso, vemos la pregunta que hace la chica. dice Melisa, dice Melisa, when I talk about there are situations where it can sound unnatural. Dice, es gramaticalmente simple de usar el will, es muy simple, ya lo vimos en las lecciones anteriores. Dice, pero hay situaciones que pueden sonar no natural, es decir, no es natural utilizar el will en algunas expresiones. En este caso, analizamos, ¿verdad? lo que dijo el chico en esa actuación, en esa representación. Dice, I've not seen my girlfriend for ages, but I will see her tonight. Dice, no he visto a mi novia por tiempo, mucho tiempo, pero la veré a ella esta noche. Para empezar, nos hace una puntualización. Aquí dice, aquí está hablando de un arrangement, una cita, un acuerdo, un compromiso que tiene con su novia. Entonces, cuando hablamos de arrangements, no utilizamos el will. Solo podemos utilizar una de estas dos cosas. O utilizamos el continuous present, I'm meeting here tonight, me estoy reuniendo con ella esta noche, me estoy reuniendo, ¿sí? Porque es algo seguro, ya lo acordó y ya quedó con la novia, ni modo que no la va a ver. Es un evento 100% seguro, a menos que pase algo que no esté dentro de su capacidad de controlar, pero es un hecho, I'm meeting here tonight. Cuando hablamos de un hecho que va a suceder en el futuro cercano, sobre todo, utilizamos el continuous present. Si vemos, aquí está el I am meeting, con el ing del continuous present. O también podemos utilizar el going to, I'm going to see here tonight. Recuerden que going to se utiliza para arrangements or plans, se utiliza para planes, citas o acuerdos, ¿no? Compromisos que tenemos. Entonces, si él tiene el compromiso o la cita, no debe utilizar will, debe utilizar el continuous present o el going to. ¿Bien? Luego dice, my plane will leave at six. Mi avión sale a las seis. Cuando hablamos de horarios, ¿sí? O de citas o cuestiones agendadas en una agenda, tampoco se utiliza el will. Aquí en este caso utilizamos el present simple. My plane leaves at six. Mi avión sale a las seis. ¿Sí? Es igual para en el caso de un tren, en el caso de un autobús. Cuando hablamos de horarios, ¿sí? De tablas de tiempo o de horarios, utilizamos el simple present porque es algo que ya está establecido. ¿Sí? Saldrá, llegará, ¿sí? No utilizamos, perdón, sale o llega a determinada hora a un tren o autobús o un avión. Y en la siguiente que analizamos en el video dice, oh, look at the sky. It will rain. Dice, oh, mira el cielo. Lloverá. Bien, es correcto gramaticalmente. Sin embargo, cuando nosotros tenemos evidencia, él está viendo el cielo, ve las nubes grises nublado. Entonces, en este caso, estamos hablando de que él está viendo la evidencia de que va a llover. Entonces, no utilizamos will, utilizamos going to. Para hacer predicciones de las cuales tenemos evidencia de algo va a ocurrir, ya sea evidencia física, tangible o de conocimiento, entonces utilizamos going to. En este caso, la forma sería, it's going to rain. It's going to rain. ¿Correcto? Bien. Vamos a ver qué tan claro nos quedó el tema. ¿Sí? Y vamos a realizar estas dos actividades, ¿sí? En línea y también los que no ven el video en línea, pues lo van a, en vivo, perdón, lo van a hacer en su cuaderno, van a enviar cada una de estas preguntas y van a contestar. En la primera parte, en la parte número uno, dice, para expresar el tiempo futuro usamos diferentes formas verbales dependiendo de qué es lo que queramos decir. Podemos usar will con el verbo en infinitivo, going to con el verbo en infinitivo, el presente simple o el presente continuo cuando es posible. Vamos a ver en estos siete casos qué tipo de verbo, cuál forma verbal utilizaríamos. Por ejemplo, en el caso de arrangements, en el caso de promises, spontaneous decisions, timetables, predictions, intentions, o present evidence, evidencia presente. ¿Sí? Ya vimos en la clase pasada y hoy recordamos en qué caso se utiliza presente continuo, presente simple, going to o will. Lo único que hay que escribir sobre la línea es precisamente eso. Will, going to, present simple o present continuous. ¿Sí? En la segunda parte vamos a completar los espacios en blanco en la forma correcta del verbo. vamos a poner I'm going to, I will, I'm phoning o I phone. ¿Sí? Dependiendo de qué estemos hablando. Vamos a leer cada uno de los enunciados. Vamos a entender si es una predicción, es un compromiso, es una promesa, es un horario, es una predicción con evidencia, una predicción sin evidencia o es una intención. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que sea, vamos a saber si ponemos going to, will o simplemente un presente continuo o un presente simple para hablar de una situación en el futuro. Bien, recuerden que después en el video adjunto actividades adicionales y videos adicionales que puedan ayudarte a entender un poquito más este tema, sobre todo el tema del futuro que es un poco complejo, requiere de mucha práctica, de mucha atención para poderlo dominar perfectamente. El uso de los tiempos en futuro no es fácil, es algo que sí requiere de mucho esfuerzo, atención, pero también cuando ya entiendes las posiciones y lo practicas, es fácil que puedas identificar el uso de cada tiempo o cada forma verbal. Bueno, por el momento esto es todo en la clase grabada. See you next time. Goodbye.